y bueno les tengo amigos de youtube y sigan de 69 en este nuevo gameplay de minecraft como podemos ver estamos en la nueva snapshot bueno en la última snapshot llegó que es la 20 w 51 es el último snapshot del año y quería hacer una pequeña serie en las snapshots ya estuve jugando las snapshots anteriores como pueden ver aquí tenemos la 29A y aquí tenemos otras entonces ya estuve probando todas esas entonces pues básicamente ya sé que tantas cosas trae que tengo que hacer y quería jugar un pequeño survival en estas nuevas snapshots mientras se van actualizando hasta la 1.17 con ésta sería la tercera serie que tenemos en el canal de minecraft y yo sigo con mitos así que vamos a ponerle survival en las snap listo vamos a poner en supervivencia normal y todo esto así normal correcto vamos a crear mundo y pues vamos a esperar bueno muy bien probablemente corte el inicio y estoy pensando en marcar mi posición aunque parece no no es una isla voy a quitar algo de tierra y voy a hacer una marca donde nací ok oye si estoy en una pequeña isla interesante esto me va a limitar un poco a las cosas que quiero hacer pero es bastante interesante haber nacido en una isla me recuerda la pequeña serie de sobreviviendo de náufrago esto es bastante interesante tenía rato que no aparecía en una de las islas así que bien vamos a dejar que caigan algunos saplings afortunadamente de este lado tenemos otras islas no estoy como que muy abandonado estoy viendo si de casualidad no hay algún barco en esta zona si no es así pues nos vamos a ir enseguida yo creo parece que no ok parece que no hay ningún barco cerca ni nada por el estilo así que pues voy a empezar a hacer lo básico me hace crafteo y palitos para hacernos el hacha me encanta activar esto facilita mucho las cosas y el pico ok en este primer episodio quiero ya encontrar básicamente el lugar donde nos vamos a quedar no me quiero alejar mucho de mi spawn chunk así que me voy a quedar por acá cerca probablemente en alguna de estas dos islas y probablemente en esta no sé es que esta está demasiado pequeña no me convence así que probablemente me vaya para la otra así que vamos a ir para allá tenemos muchas cosas que hacer muchas cosas que buscar entonces creo que no fue un buen lugar donde spawnear porque por ejemplo aquí no se aparecen conejos pero pues por ejemplo ahí hay una cueva bastante bonita a la que probablemente tengamos que ir también en esta snapshot todavía no están agregados los uy hubo un lagazo eh eso es raro que pase tiene 5 gigas y se me laggeo bueno igual es un snapshot no está tan tan optimizada como los los un mundo normal de minecraft así que se entiende por un lado pero bueno nunca me había pasado hay que estar pendientes porque a veces se arman en la superficie de estas nuevas geodas bastante geniales que hay así que yo creo que hay que estar muy pendientes del terreno ahora y voy por esa piedra y voy por esa piedra que está expresa uy una cueva podríamos hacer una casi cueva pero me deja con pocas posibilidades de construcción entonces tampoco es como que se me antoje mucho una casi cueva en este momento la verdad entonces si por cierto chicos probablemente ustedes estén viendo esto super atrasado o no sé si lo puedo subir antes que las otras series así que si se sube antes soy Carlos del futuro básicamente y tengo varios capítulos grabados de otras series de minecraft pero las he intentado subir y no se suben por mi pésimo internet como siempre pero tenemos un pero afortunadamente a algunas personas a las que estuvieron en el supuesto estreno del capítulo del primer capítulo de minecraft con mods saben ahora que para febrero más o menos yo voy a tener ya un buen internet porque ya me comuniqué con la compañía de internet de internetes ya me dijeron que para enero febrero van a tener listo el internet wow acabo de ver algo interesantísimo es una rabima es un tremendo agujero esta zona está hondísima esta zona está hondísima bueno como les decía ya pronto voy a tener un internet bueno 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 bonito y barato que es lo importante no me quiero alejar mucho de mi espanchón pero me está obligando la zona a alejarme eso no me gusta quiero mi cama de color no sé si negro creo que negra va a ser mi cama dos más que suficiente creo que si casi no hago negra mi cama porque es un poco difícil de de decorar y todo pero yo creo que va a ser bien la cama color negro va a ser cool ok si por aquí hay abejas me voy a terminar quedando por aquí porque necesito igual abejas para hacer las recetas de las velas entonces nos vamos a tener que quedar por aquí si es que vemos algún panelito de abejas o perritos hoy no he encontrado ovejas espero haya ovejas por aquí también o carbón 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 escucho ovejas a lo lejos también hay algo de lava no vamos a llevar el carbón porque ya saben carbón es carbón y esto lo ves y te lo llevas no hay otra opción escucho ovejas se está haciendo de noche no quiero que se me haga de noche carbón 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 necesito esas ovejas y ya no las escucho ya no escucho esas ovejas donde se fueron las mataron los lobos probablemente probablemente si las mataron los lobos pero cuando ellos los matan dejan su lana regada por aquí espero encontrarla sinceramente amigo lobito donde dejaste la lana aquí hay una oveja modo terminator listo caléxto una chin este es gris oscuro o negro lana gris me va a hacer falta una oveja más vamos a buscar a la oveja saben algo que no me gusta de las snapshots es que todavía no hay shaders para estas pero no sé últimamente que jugué mucho las snapshots en la cuarentena me acostumbre a verlos sin shaders y pues no es que me guste más pero pues ya me acostumbre también y no se ve mal para mí o así ovejas o ya baby listo ya tenemos para la cama perfecto creo que voy a poder hacer el gris bueno no encuentro ni abejas ni encuentro una zona que me agrade he estado haciendo casas en lugares donde nunca las haría mira aquí hay una abeja por aquí cerca hay un panalito ahora el detalle es donde está vamos a seguir hasta abejita a ver si nos lleva a su panal creo que ahorita está tratando vamos a llevarnos señoras vacas ahorita estaba buscando polen yo creo un huevo pero ya la perdí un huevo no no te mueras aquí está el panal perfecto muy bien pues bueno aquí va a ser nuestra zona entonces voy a poner mi mesita de crafteo porque ya se está haciendo de noche vamos a hacer nuestra camita negra como dije y vamos a dormirnos porque ya se está oscureciendo hola señor pollo necesitar igual antorchas extrañamente no me sale la receta de las antorchas que raro listo a dormir muy bien ok vamos a limpiar esta zona rápido me voy a callar para poder limpiarla en cámara rápida y pues ya ver cómo va a ser nuestra construcción ok chicos bueno me va a hacer este ases te vas no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Haciendo eso voy a hacerme una asada para poder sembrar algunas semillas y poder empezar a hacer cositas aquí con las vacas y todo esto. No se escuchó muy bien pero básicamente nada más necesito un poquito de cultivo y ya por el momento. Igual esto porque no se crezca porque luego esto hace falta. Igual para las decoraciones y todo eso va a hacer falta mucho papel y cosas así. Entonces pues mientras estoy aquí picando árboles que eso se haga. Continuamos en silencio. Miren esto. Pues creo que va a ser nuestra primera excavación de cobre. Bastante bien. Parece ser que es poquito pero vamos a adentrarnos un poquito por aquí. Esperando que no haya ninguna sorpresa. Tenemos hierro. Vamos a llevarnos este hierro de acá. Tres, ya tenemos para la cubeta y para el escudo. Muy bien. También algo de carbón. Me parece perverso. Tenemos una cueva justo atrás que podemos utilizar básicamente como mina. Así que está muy bien. Vamos a iluminar un poco por aquí. No me hice ninguna espada y a mi hacha le queda un golpe yo creo. Tengo bastante madera ya así que yo creo que podríamos empezar a construir la base de nuestra casa fácilmente. Nada más que si necesitaría encontrar para el techo el material nuevo que se llama calcite. Ya que me encantó mucho como quedan en los techos el calcite. Ya van a ver. Se los mostraré después. Mientras aquí tenemos unos cuantos más. De hierro. Que por el momento te pueden hacer bloques de decoración que no utilizo mucho. Más que para alguna estatua o algo así. Y también podemos hacer lo que es el pararrayos que es súper útil. Sinceramente es muy útil. Lo he utilizado un par de veces y funciona súper bien. Me ha salvado la casa varias veces. Entonces estoy bastante feliz con ese nuevo ítem. Y podemos hacer el catalejo que está mucho mejor todavía. Ya que este es un zoom sin optifine. Y está bastante pro. Ahora lo único que yo haría es cambiar tal vez la textura del catalejo. De lo que es la mira. Porque como que redonda no pega mucho con minecraft. Pero más allá está súper bien. Nunca había hecho tanto. Nunca había pelado tanto un lugar antes de empezar a construir ni nada. O sea como que llegué y esta zona estaba repleta de árboles. Y ahorita está toda pelona. Pero bueno. La vamos a ir pelando más todavía. Por el momento. Necesito hacer esto para empezar a hacerme mis comidas. Pero lo voy a poner donde va a ir. Ya saben que a mí me encanta construir rústico. Así que es lo que vamos a hacer. Una casita rústica. Pero mi casa esta vez la quiero diferente. Quiero que sea una casa normal por arriba. Pero también quiero que tenga un trasfondo. Y que sea como subterráneo. O sea la parte de arriba va a ser lo que vas a ver normalmente. Pero va a tener toda una zona subterránea. Así que. No sé ya verán. Dos, tres. Dos, tres. Bueno aquí va a haber dos. Uno, dos, tres. No hay otra. Aquí. Dos, tres y aquí. Muy bien. Uf. No así va a estar muy grande. Va a ser un desperdicio de madera. A ver. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Aquí va a estar la entrada. Aquí vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí. Muy bien. Esta va a ser básicamente la casa principal. La chimenea yo creo que estaría bien justo en la entrada. Esta va a ser la entrada. Así que la chimenea estaría por acá. Así. Así. Así que esto por acá. Y que cocine mientras duermo. Ok. Perfecto. Vamos a ir lo más veloz posible porque hay muchas cosas que hacer y poco tiempo. Necesito hacerme un horno. No. Solo me alcanza para uno. Así que solo uno. Y vamos a meterle esto. Y también necesito hacerme otra otra, otras, otras dos de estas. Y una pala. Así que palita. Venga, chepame. Muy bien. ¿Para qué la pala? Bueno. Como ven, aquí tenemos el señor panal. Un poco mal ubicado por la zona. Pero nada que no se componga con un poco de tierra o arena. Así que bastante cool. Vamos a poner aquí el panalito. En mi opinión, yo creo que por aquí estaría mejor. Para que no se quemen mis abejitas. Y lo vamos a apagar por el momento porque todavía no está lleno. Muy bien. Esto nos va a servir para hacer las velas. Y para hacer más de panales y demás. Muy bien. Ya tenemos un poco de cerdo cocinado. Vamos a cocinar un poco más de carnes. Y la otra chimenea. Aquí mero. Perfecto. Lo que me encanta de este bloque es que es funcional. Y se ve bastante bien en decoraciones. Muy bien. Hoy necesito roca. Bastante roca. Para hacer la parte de abajo. Pero ya tenemos. Algo de madera de abedul. Así que voy a aprovecharla toda. Junto con mi pala que me acabo de hacer. Y voy a quitar todo el suelo. Así que. Básicamente lo voy a pasar en cámara rápida. Porque ustedes no se fastidien. Vamos a comer antes. Y ya empiezo la cámara rápida. Para que no se me fastidien mijos. Ouch. Voy a poner todo el piso de madera de abedul. Completo. Porque. Recuerden que quiero hacer esto. También subterráneo. Si necesito. Como voy a poner iluminación abajo. Que estos bloques sean completos. Ya que. Lo que son las. Los bloques de iluminación. O en este caso los faroles. No se ponen en medios bloques. Entonces. Eso si. Me va a afectar. Si no lo hago así. Desde una vez. Entonces vamos a hacerlo. Como se debe. Y después iremos decorando. Y todo eso poco a poco. Primero lo. Esencial. Perfecto. Y ahora. Vamos. A poner. Algo de madera. Normalita. Ya me gasté todos mis troncos. Pero bueno. Troncos son los que sobran por aquí. Así que. Que importa. Veo una araña. Ahí. Tal vez. A ver. Tengo ya mi hacha. Me voy a hacer el escudo de una vez. Saben. Ya está. Listo esto de aquí. Así que me voy a hacer el escudo. Y. Ya tenemos. Algo de copper por ahí. Ok. Ya saben. Escudo y cubeta. Son. Esenciales. Para la supervivencia. En minecraft. Así que. Escudo y cubeta. Y. Nos alcanza. Para. Será que protección. O un pico. Yo creo que lo más sensato. En este caso. Sería. Un pico. Ya que. Había bastante hierro. También voy a hacer. Un cofre. Que ya me pete. 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 Vamos a tirar esto. Un segundo. Tengo más semillas. Así que. Está bastante cool. ¿Me gusta mi cofre? Ok. Como no quiero estar dando vueltas con mi cofre. Yo creo que el cofre lo voy a poner más o menos donde va a ir. Así que. Vamos a poner todo lo que por el momento no voy a utilizar. Tú sí. Tú también. Tienes. Ok. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. No van a hacer falta palitos para hacernos unas antorchas. Listo. F para el escudo. Voy a sembrar unas cuantas semillas más que tenemos ya por aquí. Y ahora sí. Vamos a ver esta cueita. Que se ve bastante bonita. Con una arañita. Aplausos. Listo. Araña. Iluminado. Vamos a iluminar esta cueva. Que no quiero accidentes. No quiero creepers. Nada chicos. Bueno. Al parecer no se ha formado. Ninguna de las nuevas estructuras cerca. Esta cueva sigue. Bueno. Tampoco tanto. ¿Verdad? Pero. Se puede aprovechar. Después. Mientras me voy a llevar. Este de copper. Y parece que ya es toda la cueva. Afortunadamente la cueva sigue para aquí abajo. Y vamos a ir a verla. Más carboncito. Arriba hay más carbón. Ya lo sé. Por cierto amigos. No sé si sigan la serie de. Tratando de conseguir todos los logros en Minecraft. Y ya tengo listo el diseño para la pirámide. Yo sé que digo que casi nunca pienso en mis diseños. Pero esta vez. Si lo pensé. Y la verdad quedó muy bonito. Ahí tenemos un señor creeper. Ya viene a molestarme. Aléjate de mí. Lo matamos. Me dan miedo los creepers. Y más en este. Momento del gameplay. Que estamos muy. Early. Por así decirlo. Es como que muy. Un poco. Avanzados. Ok. Hay bastante carbón en esta cueva. Y eso me agrada. Porque luego me hace falta mucho el carbón. Lo que casi no veo es hierro. Aunque aquí hay un montón. Y yo estoy hablando. Diciendo que no hay. Me voy a llevar todo el yarrito que vea. He notado. No sé ustedes. Yo sí lo noté. Que en estas snapshots. Lo que es el hierro. Tiende a. A ya no solo aparecer como que en cubos. Antes el hierro parecía así. Como en cubos. Ahora no. Ahora también aparece como en vetas. Justo como dijeron que iba a aparecer esto. El cobre. Se me hace algo curioso. Pero. No es molesto. De hecho es bastante mejor. Yo creo. Si los minerales. Aparecen como en vetas. Que en cubos. Ay, ay, ay. ¿De dónde viene usted señor? Se generó aquí, ¿verdad? Como está oscurito. Ay, me acabo de matar un mosco. A ver. Aquí hay un poco más de cobre. Ya les digo. El cobre no lo utilizo tanto. Más que para algunas decoraciones. Que son más que nada. ¿Cómo se llaman? Estatuas. Porque es súper cool ver cómo se oxidan las estatuas de cobre. Sinceramente. Es muy, muy estilo. Si unía por piedra, ¿verdad? Muy estilo. No puede ser que se me olvida el nombre de veras. La estatua de la libertad. Eso mero. Me voy a caer un momento. Para poder quitar piedra. Más rápido. Me voy a caer un momento. Muy bien, chicos. Ya se me rompió el pico de piedra. Ya se está haciendo de noche de nuevo. Y ya me tengo que ir a dormir. Porque si no me pegan. Vamos a dormir. Muy bien. Vamos a meter más cobre. Este no es el cobre. Es este. Perverso. Ahora sí. Vamos a continuar con nuestra construcción. Yo tengo 50 de piedra. Yo creo que. Para la base que va a ser esto. Va a estar bien. Así que. Basecita de piedra. Ya luego cambiaré los bloques. No se desesperen. No se desesperen. Pero. Ya recuerdan. Que lo que es. Rústico. Va así. De piedra. Con madera. Muy bien. Esta zona. Va a ser la de. La chimenea. Muy bien. Me acabé mis. Mis. Troncos. Así que. Voy a tener que. Talar algunos árboles. Vídeos. Bien. Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien, perfecto. Diablos, alguien caminó por aquí. Ah, fue mi agua. No, alguien caminó. Yo tiré agua y se derramó para acá. Bueno, por lo menos tengo uno de trigo y con eso puedo traer vacas. Mientras, esto por aquí. Ok, el afán de hoy es terminar de construir esta casa. Muy bien. Y nuestro veintiúnico horno por acá. Perfecto. Ahora sí, voy a agarrarme un poco de esta madera. Voy a hacer una de estas. Me gustaría otro tipo de puerta, pero por el momento yo creo que con estas va a ser. Portita, portita, portita. Portita, portita. Vallita, vallita. Portita, portita. Y plaquita, y plaquita. Muy bien, así ya podemos salir y entrar. Perfecto. En cuanto a las ventanas. Me gusta tener ventanales. Así que yo creo que esta zona se va a cerrar de esta manera. Ahí no. Creo que así. Se ve bien. Aquí ya sí vamos a tener pared un poco. Ahorita voy a decidir dónde va a estar la ventana. Muy bien. Perfecto. Aquí en la pared de atrás no va a haber nada de ventanas. Esta zona es la que vamos a utilizar, yo creo que para abajo. Voy a trabajar y así. Así que en esta zona no hay ventanas. En esta tampoco. Muy bien. Muy bien. Así que así va a quedar esta zona. En cuanto a la parte de la chimenea todavía no va a estar lista, obviamente. Así que me voy a limitar a poner un poco de piedra. para cerrar esa zona nada más ya que todavía ni siquiera sé que diseño le voy a poner así que va a estar cerrada por el momento y vamos a poner maderingue en toda esta zona perfecto ya tenemos la casita hecha casita entre comillas obviamente si la tiene solo nos falta la arena afortunadamente tenemos algo de arena aquí abajo así que nos vamos a llevar un poco tenemos hasta arcilla esto me viene súper bien para algunas decoraciones tampoco es que necesite demasiada arena aquí esto se compone fácil ok nos vamos a dormir rapidito pongo a calentar la arena en el horno y ya me duermo la arena por aquí voy a dormir por el momento ok solo me falta el cristal y el techo el techo en esta ocasión si lo voy a hacer de igual de bloques enteros creo yo porque voy a necesitar iluminación también entonces si necesito hacerlos de bloques enteros para seguir con el estilo tengo que hacerlos de esta manera así que espero me den espero sean suficientes debería estar fallando así pero bueno como les digo por el momento va a ser de esta madera ya que me encantó como queda el calcite en el techo y el techo va a ser de calcite así que por el momento vamos a tener que ver esta madera clara un ratito no me queda más cristales vamos a empezar a ponerlos también para estar ya un poco más protegidos como les dije en el video anterior de de los logros he estado practicando mis decoraciones y yo creo que van bastante bien así que va a estar bastante pro esta casita lo que necesito es arbolitos de abedul yo creo que con uno más que corte será más que suficiente así vamos vamos Y ya está. Perfecto, listo, casita terminada. Bueno, casi. Decoraciones todavía, falta el techo y todo eso. Pero lo básico, lo básico ya está terminado. De hecho le vamos a poner hasta unas bonitas decoraciones por aquí. Vamos a aprovechar todo. Y por aquí vamos a poner un rosal, por ejemplo. Y por aquí voy a cortar unas cuantas hojitas. Perfecto. Para poder ir adornando. Estas zonas de sí. Para que se vea bastante cute y bonito. Perfecto. Perfecto. Y por último voy a agregar un pequeño caminito. Por esta zona. Para que no se vea tan triste el asunto. Muy bien chicos, yo me despido. Si llegan de 69. Bueno, antes de hacer eso. Antes de hacer eso. Tenemos que hacer algo muy importante. Obviamente. Porque si llega a haber una tormenta o lo que sea. Nos vamos a quedar sin casa. Y no quiero que me suceda lo que le sucedió al señor Vegetta 777. Entonces vamos a poner aquí por temporalmente. El bonito para rayos. Que abarca una zona bastante amplia. Creo que son de 80 bloques. Algo así. Había escuchado. Que protege. Debo estar bastante cool. Así que bueno. Ya estamos protegidos contra los rayos. Y ya no se nos puede quemar la casita. Así que ahora si yo me despido. Si llegan de 69. Espero les haya gustado este riquísimo gameplay del snapshot. Ya tenemos algo de hierro. Ya tenemos hierro nada más. De lo nuevo. Porque todavía no hemos encontrado. Las nuevas geodas. Pero estoy seguro que si buscamos un poquito. Vamos a encontrarlas. También tenemos un panalcito cerca. Para poder hacer las velas. Cuando ya las encontremos. Créanme que decoraciones con las velas hay muchas. Y pues ya tenemos una casa bastante bonita. Que la vamos a poner en la miniatura. Obviamente. Así que chicos. Yo creo que por aquí va a estar la miniatura. Perfecto. Vamos a tomarle una fotito. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.